Bueno, como vemos hoy, parece que realmente el enemigo no quiere que se dé esta conferencia. Entonces, pero la vamos a dar. Resulta que ayer me mandaron una página que se llama algo acerca de Q. Se llama QAn. Sonaba muy bonito porque estaba un canal que a mí personalmente lo admiro. Bueno, que ZDI lo estaba hablando, no estaba ni a favor ni en contra, simplemente estaba dando la publicación. Entonces, se veía como interesante. ¿Por qué se veía interesante? Porque nombraron a Donald Trump. Parecía que Donald Trump estuviera detrás de todo eso. Entonces, bueno, sonaba muy bonito. Entonces, dije, muestra, a ver, y seguí. Fui a otro lado, hice el link a otro lado y lo escuché un poquito. Y este hombre estaba hablando en un canal que se llama Divulgación Total. Este hombre estaba hablando. Y lo primero que vi en la página donde él estaba traduciendo todo lo que estaba ahí, lo primero que vi fue a la derecha solamente propaganda de George Soros. Entonces, se suponía que es algo muy bueno, que es algo espectacular, que algo, pero todo lo que estaba ahí era de George Soros. Entre ellos, el movimiento Safe Roy. Es un movimiento de Mega Ultra, que es esas muñecas que se pintan la cabeza, que es el movimiento, va detrás de Parenthood. Planet Parenthood, el dueño es George Soros. Es el mayor movimiento abortista que hay. Se trafica con órganos de fetos, con órganos de bebés. Se trafica con bebés. Bueno, es totalmente diabólico. Y también estaba en la página al lado, toda propaganda de extraterrestres, de extraterrestres, de extraterrestres. La página en sí también se llama, está Express, Express. Y yo hace muchísimo tiempo, Express, OVNI o algo así. Hace muchísimo tiempo, hace como 10 años, yo estuve mirando esa página y me di cuenta que todo esto era diabólico. Sin embargo, hice clic, da otro, y ya salieron tres personajes, entre ellos David Wilcock. David Wilcock trabaja para el proyecto Camelot desde hace mucho tiempo. Es financiado por la élite. Y de hecho, David Wilcock tiene su familia de sangre. Este señor David Wilcock, sus raíces o sus orígenes son ingleses. En realidad, él viene de Inglaterra y pertenece al cabal. Y, bueno, está siendo financiado. De hecho, él es familia de sangre de la élite. Y él está siendo financiado con este, desde hace mucho tiempo, el proyecto Camelot. Y, bueno, trabaja en diferentes proyectos con diferentes personas. Y este señor, con sus raíces inglesas, vive en los Estados Unidos. Y se dice oficialmente que es de los Estados Unidos, pero no. Sus raíces son inglesas. Es psicólogo y trabaja en un proyecto MKUltra, que es el proyecto de suicidio hotline. El proyecto de suicidio hotline consiste en llevar al colectivo a un suicidio colectivo. En ese consiste. Y recuerdan ustedes un movimiento que hubo, cuyo símbolo era un triángulo, de un hombre que llevó a un grupo de personas a un suicidio colectivo, diciendo que venían los extraterrestres y que los iban a llevar en una nave y que tal día y tal año y que venían los extraterrestres y que los iban a llevar. Pero que era necesario que ellos se sintonizaran con el paso del cometa no sé qué, que iba a pasar un cometa y que ahí venían los extraterrestres. Y efectivamente, personas se le unieron y murieron. Él los llevó al suicidio. Y este señor trabaja en ese proyecto que se llama Suicidio Hotline. Bueno, ¿cuál es el plan? El plan es simplemente, ellos saben, el cabal sabe que no pueden llegar al poder mientras haya resistencia en el planeta, porque el colectivo forma resistencia. Entonces, ellos, el plan de ellos es llevar a la gente a un estado tan crítico, tan crítico, tan crítico, que la gente, cualquier señal de esperanza, estarán tan cansados, el colectivo tan cansado, pero tan cansado, tan cansado, que cualquier señal de esperanza la seguirán, porque simplemente están demasiado cansados. En eso consiste. Entonces, en un momento dado, han llevado al colectivo a estar tan, tan cansado, que luego les muestran, oh, aquí está la esperanza, ya vienen los extraterrestres a salvarnos, y la gente va a aceptar cualquier cosa con tal de que haya paz. Esto es lo que se está trabajando y ellos lo saben. ¿Y cómo utilizan? La letra Q significa aceptado. Q significa algo que se ha sido cuestionado y es aceptado, ¿no? Entonces, ellos utilizan el mismo pueblo, empiezan a repartir ahí camisetas y cosas Q, 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 y la gente, cuando está enfrente del presidente Trump, lleva esa bancarta Q. Y si el presidente Trump lo lee, para el presidente Trump su lectura es aceptado, te aceptamos, ¿ya? Pero en realidad, detrás de todo esto, se esconde simplemente que ellos quieren traer a los extraterrestres y hacer exactamente lo que pasó en California. La gente estará tan, tan cansada, pero tan cansada, que aceptará esa luz de esperanza. ¡Oh! Llegaron los extraterrestres y todo va a salir bien y ya nos van a salvar. Y la gente aceptará. Yo personalmente no creo que el presidente Trump tenga algo que ver en esto. Creo que el presidente Trump está trabajando arduamente por el bien para el mundo y estas personas lo que están haciendo, creo, es simplemente coger una verdad muy grande, como es que el presidente Trump está trabajando para traer como la paz en el mundo y para realmente estar trabajando para la humanidad, para su país sobre todo, porque esto es lo que hace. Y ellos cogen el personaje porque saben que la gente quiere el personaje, que es un personaje fiable y que es un personaje que se ha ganado la confianza de su pueblo y que efectivamente cumple lo que dice. Entonces, cogen el personaje y le dicen que detrás de todo eso está Trump. Entonces, la gente ya como confía en Trump, en el presidente Trump y lo quiere y lo estima y sabe que es un hombre fiable. ¿Por qué lo es? Entonces dice, ah, el presidente Trump está organizando eso. Nos comemos el cuento. Pero en realidad nadie sabe si lo está organizando. Seguramente él no está detrás. Simplemente han cogido el personaje para paralelamente ellos, que son los que están financiando exopolíticos, porque el cabal está financiando todo este movimiento de exopolítica. Está siendo prefinanciado por ellos, por esta élite. Entonces, ellos meten ahí dinero. Entonces, utilizan la imagen de Trump y todo el mundo come cuento de que, oh, nos vienen a salvar. Por fin, ya viene el bien a la tierra. Y también deben estar aplicando una verdad que debe estar sucediendo, que realmente están como detrás de los malos, que algo está pasando en que se está ya saliendo todo a luz. Quienes son realmente, ya lo sabemos, ya estamos llegando detrás de los nombres y apellidos de estas familias que han hecho muchísimo daño a la tierra, que han financiado las guerras, que han financiado el holocausto, que han financiado tantas cosas que, horrendas, ¿no? Entonces, y que son los que están detrás de todas las guerras, ¿no? Y que detrás de todos estos conflictos y de las quiebras económicas y todo esto, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues esto ya, esto está sucediendo, que realmente pues ya hay una, se está trabajando detrás de, para desenmarañar toda la trama. Pero ellos cogen esas mismas verdades que está saliendo y luego disfrazan todo su plan cogiendo un personaje que es fiable. Y la gente, como moscas, como borregos, vuelven a caer en esa fantasía y en esos cuentos chinos. Y uno, no falta ser muy inteligente, usted entre a estas páginas y verá cómo usted verá, cómo todo el mundo escribe comentarios, oh, qué lindo, se agradece, divino, precioso, amoroso, eres bueno, eres increíble. Y todo el mundo, como moscas de nuevo, como, discúlpenme la expresión, pero es para que ustedes me entiendan, se traga el pastel, se lo traga entero. Ni siquiera lo mastica, ¿no? Ni siquiera lo dijera, ni siquiera no. O sea, pum, el bocado para adentro y pum, sin masticar. Esto es lo que está sucediendo. ¿Por qué? ¿Y esto por qué sucede? Porque el ser humano cree en cualquier fábula. Ellos saben que el ser humano es fabulista, que le encanta que le cuenten cuentos, que el ser humano, su cerebro, funciona solamente con cuentos, y con cuentos, y con cuentos infantiles. Y le ponen ahí unos muñequitos, que por cierto tienen cara de reptiles, y ya ven en el muñequito con cara de reptil la salvación. Así de ignorante es el ser humano. Pero bien, el ser humano prefiere crear en todas estas, en todos estos personajes inventados de caricatura, con ojos de mosca y ojos de reptil y todas estas cosas que, en realidad, son demonios que orar un Padre nuestro. Así de ignorante y dormido está el ser humano. ¿Y cuáles son los planes de ellos? Pues ellos saben que hay un grupo de personas que les va a, les está poniendo resistencia y que no permiten que su gobierno, que ellos quieran implantar, que no permiten. Mientras ellos estén ahí, ese gobierno no se puede implantar. Entonces, ¿qué están planeando? Traerle los extraterrestres y decir que los extraterrestres van a sacar a la gente buena, y que se van y que se salvan. Y vendrán los extraterrestres, y la gente seguirá como borregos, y subirán, y así como los aviones que desaparecen, y así como esa gente que desaparece dice que iba a ir a Marte, que desapareció, que ya nadie sabe dónde están esas personas, pues así millones de personas desaparecerán, y el ser humano sigue de cuento en cuento. En lugar de realmente darse cuenta de lo que sucede aquí, es que es una lucha de fuerzas de las potestades oscuras del mal contra las fuerzas del reino y los cielos del bien. El cuadrante, Dios Padre, Dios Hijo, al cual la Biblia habla muy bien de este personaje de Jesús el Nazareno, que era Dios en la tierra, era el verdadero Mesías, es el verdadero Mesías, Dios Espíritu Santo, y la personalidad de la Virgen que ya está siendo revelada. Pero el ser humano prefiere creer en todos esos cuentos que el cabal le cuenta una y otra vez, y una vez, y otra vez, que orar el Padre Nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!